Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokéland Legend. En esta ocasión vamos a hablar de la mayor actualización que he visto jamás en este juego. Han puesto muchísimas cosas. Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokéland Legend. En esta ocasión vamos a hablar de la mayor actualización que he visto jamás en este juego. Han puesto muchísimas cosas. Lo más llamativo, vamos a empezar por ello, es este apartado de Home, en el que aquí veis el menú principal donde nos va a decir lo que hemos plantado, las visitas que hemos tenido, las ayudas que hemos tenido, las veces que hemos regado. Y lo importante viene aquí debajo, donde pone Furniture Atribute, que son atributos que se van a añadir al poder de nuestro equipo para usarlo en batalla. Como veis está el HP, el ataque físico, la defensa física, velocidad, el ataque especial y la defensa especial que ahora mismo es lo que me está dando porcentaje. Después tenemos la pestaña de amigos, en la que podemos visitar lo que son las casas de los otros amigos y luego podemos buscar amigos introduciendo su nombre o su ID de usuario. Vamos a entrar y vamos a ver lo que es Home. Los más destacables de Home, lo voy diciendo, por lo menos para mí es esto, que entrenan a los Pokémon que nosotros dejemos aquí, podemos ir desbloqueando con Gemma y va a ir entrenando lo que son a nuestros Pokémon. Es un autoentrenamiento, aparte del entrenamiento que nosotros le hagamos, las tarjetas que le demos, etc. Me parece estupendo. Después tenemos aquí lo que es nuestro jardín con vallas que podemos ir recogiendo. Estas vallas las podemos ir usando en batalla y nos van a ir dando ciertos beneficios. También podemos plantar y vamos a plantar, por ejemplo, vamos a plantar esta. Y en el otro lado vamos a plantar, vamos a comprarla primero, la plantamos. Aquí también vamos esta, la compramos primero y la plantamos. Van a tardar 5 horas, podemos regarla y algo reduce el tiempo. Aquí lo vais a ver, está en 4.52 ahora mismo, regamos. Y como veis algo reduce el tiempo. Salimos de ahí. Como digo, este menú es para entrenar a los Pokémon, dejadlo ahí. Aquí tenemos el ranking de las mejores Home. Después aquí podemos ver las visitas, las visitas que podemos hacer. Podemos hacerle visitas a nuestros amigos, ayudarles a regar y también a nuestro gremio. Y después está la parte importante que es la decoración del Home. Se divide en muñecos, mesas, sillas, esterillas, plantas, pósteres para decorar y lámparas, camas, televisores, lo que son adornos en general. Lo bueno de estos adornos son que algunos estén, dicho en verdad no, pero por ejemplo, si nos vamos a Ditto nos van a ir dando beneficio. Por ejemplo, Ditto nos va a ir dando defensa especial, lo tengamos puesto en la Home o no. Lapras, por ejemplo, nos daría más defensa especial, más que Ditto, un 0.5 más. Podríamos tener tres, ya cuesta diamantes, Clefairy pues nos daría un 0.4 HP, Charizard pues nos daría defensa especial y ataque especial, Blastoise nos daría defensa y ataque y Venusur nos daría también defensa y ataque. Con las mesas pasa lo mismo. Esta nos daría HP, que es la que se puede comprar con dinero, las demás ya son con diamantes. Y cada una nos va a dar un tipo de beneficio y vamos a poder tener un cierto límite, ¿vale? Y podemos ir decorando, poniéndola donde queramos. Con las sillas pasa lo mismo. Algunas se compran con dinero y te da un beneficio pequeño, las demás se van comprando con gema. Y nos van dando ciertos beneficios. Esto lo podéis ir viendo, las esterillas igual, ¿vale? Podéis ir comprando las que os interese, por ejemplo, si usáis un equipo de Special Attack y comprando las que se centra en beneficio de Special Attack aparte de otro beneficio. Y aparte ir decorando lo que es, pues, esta house, esta casa. Las plantas, las plantas lo mismo, las que valen en gemas nos van a ir dando beneficio y tendremos un límite máximo. Los póster igual. Mi consejo para los jugadores free to play, que no puedan permitirse bies, etcétera, comprar diamantes, etcétera, es hacer un cálculo en los diamantes que tenéis. Hacer un cálculo en los diamantes que podéis recoger diariamente y ir invirtiendo poquito a poco en esta zona, ¿vale? Ya que nos va a dar unos beneficios interesantes. Y también ir plantando y recogiendo y cuando podáis, pues, ir subiendo de nivel para ir desbloqueando más zonas. Y poder ir plantando más vallas. Como digo, estas vallas se pueden usar en algunos modos de combate. Vamos a salir. Lo siguiente va a ser el menú que hay al lado de Home, que son las propias vallas. Ahí la tenemos. Las pokénoons, en las que podemos ver los beneficios que las vallas en sí nos van a dar. Depende del nivel de la valla, nos dará más beneficio a otros. Unas nos va a dar un 10% de ratio de rage. Es decir, de fallar, que falle el enemigo. Otras nos va a dar velocidad. Otras nos puede dar que aumente el crítico. Otras nos puede causar daño a los enemigos, etc. Cada valla es un mundo. Os vais viendo ese menú. Lo siguiente que han puesto nuevo es este menú, ¿vale? Y de aquí, lo nuevo nos vamos a ir. Primero, accesorio, que hay una parte que es nueva. Que es esta, la Pokédex. Es que según vayamos teniendo accesorios, vamos a poder ir recogiendo una serie de premios. Tenemos varias pestañas. Cuando consigamos esos accesorios, pues vamos a poder recoger los premios del baúl que tenemos a la derecha. Eso es lo que ha añadido nuevo en accesorios. Ahora nos vamos a ir a la montura, que esa novedad es bastante buena. Aquí la tenemos. Yo tengo activada lo especial que te da el accesorio, ¿vale? Por ejemplo, esta va a dar más 0,5 de ataque físico y defensa a todos los monstruos. Es decir, a nuestro equipo. Va a mejorar, aparte de las estadísticas que tenemos normal en la derecha, va a mejorar esto. Depende de cada montura, va a poder tener unos ciertos orbes que dan unos ciertos beneficios. Por ejemplo, el C-Shop daba ataque físico y defensa física. Y va a dar que incrementará en un 0,5% los ataques tipo bicho y los ataques de tipo acero. Una vez que cambiemos de montura, pues darán otros beneficios. Por ejemplo, Tiranitar, no podemos verlo aquí. Pues no podemos verlo, tenemos que desbloquear. Tiranitar también tendrá dos beneficios. Latias ya tendrá tres. Y Kyogre, al igual que Latias, pues nos dará tres beneficios aparte de los beneficios que de por sí ellas mismas van a dar. Lo siguiente que han puesto nuevo para la montura en la tienda, me he equivocado, perdón, me he ido a la mochila en la tienda, pues es el Monturgear Stone, que han quitado el Carrier Stone, que se compraban, como sabéis, las piezas de los objetos para equipar a los Pokémon. Esteban ha puesto lo de la montura, no sé por cuánto tiempo, y podremos ir comprando estas piezas para mejorar lo que es las habilidades de las monturas. Como habéis visto, el Scissor daba un 0,5 de ataque físico y defensa física, y si subimos el nivel con estos objetos que hay que ir comprando aquí con diamantes, pues mejoraría las estadísticas. Subiría, por ejemplo, un 1% y así progresivamente hasta que lleguemos a su nivel máximo. Después, otra novedad que han puesto, también está en este Medud, y son los Z-Ring, son anillos de equipamiento, que podemos ir subiendo de nivel y nos van a ir dando beneficios, como hemos visto ahí atrás. Aquí tenemos el beneficio que nos daría si consiguiéramos activarlo, y aquí es donde podríamos sintetizarlo, necesitaríamos una serie de piezas para ir sintetizando las piezas. Ahora vamos a decir dónde se consigue, una vez que sintetizáramos, por ejemplo, que tuviéramos uno, como veis tengo 0, pues se iría aplicando al anillo, al Z-Ring, y nos iría dando beneficio, una vez que este estuviera al máximo, pues se nos abriría el siguiente anillo, después y después se nos abriría el siguiente anillo también. También, aquí nos dan el requisito de desbloqueamiento, que necesitaríamos que, por ejemplo, el Occult llegue a nivel 50 para desbloquear el Marvel, Marvel, y necesitaríamos para desbloquear el Newmon, el Marvel al nivel 50. ¿Dónde conseguimos esos objetos para sintetizar? Pues es otra de las nuevas partes del menú, que no está aquí, ¿vale? Sino que está aquí, y es el Server Jim, ¿vale? Es nuevo, nosotros le daríamos a entrar, y lo que tenemos que hacer es luchar con los entrenadores, por ejemplo, yo de aquí, por mi poder, nada más que podría luchar contra él, consumiendo un ticket de gimnasio, que ya veis que tengo 1147, y si venciera, pues me llevaría lo que es una pequeña pieza de síntesis, para poder sintetizar las piedras, para luego usarlas en los anillos, esto es nuevo, en cada gimnasio vamos a tener diferentes oponentes, según nuestro poder, vamos a ir por desafiar a unos a otros, yo de momento no tengo suficiente poder para desafiar a mucha gente, y va a dar más beneficio, ¿vale? Los Zeta Rings, lo que son los anillos, consiguiendo las piezas aquí, lo que va a hacer es aumentar los estaros, las estadísticas de nuestro equipo a la hora del combate. También ha añadido nuevos Pokémon, del cual cabe destacar, nos vamos a ir para ellos, y nos vamos a ir al World Boy, os digo, el nuevo Pokémon que se puede ir consiguiendo por piezas. Deciros también, que han cambiado el menú, aquí lo vemos, nos lo han dividido en exploración, donde está el Explorer, el Jinchagen, la colección Cristal, el Safari, el Monster Meek, para capturar Pokémon y el Lightfoot. El Monster Meek, se pueden capturar nuevos Pokémon, que antes no se podían, van variando, por ejemplo, aquí tenemos a Torchy, en esta área, que antes yo nunca lo veía salir, y aquí se pueden ir capturando más fácilmente, por ejemplo, un Starmic, que hay aquí ahora mismo, antes tampoco se podía, con lo cual esto lo han mejorado, nos lo han organizado. En la siguiente pestaña, pues tenemos el Geanor Battle, ¿vale? Lo que es el PvP, la arena, el modo Ezio, otro PvP, el Monster Meek, el World Series, ¿vale? Que es donde el Battle Tower, también lo tenemos aquí, y el Fate Enemy. Y luego en tiempo ilimitado, está el Champion Lease, el World Boss y este es el Pokémon que podemos capturar, ¿vale? Podemos ir consiguiendo las piezas, además que es específico, este es el nuevo Pokémon que podemos ir consiguiendo, jugando todos los días el World Boss. Nos van a ir dando piezas de este Pokémon, de hecho aquí nos lo están indicando, y es la mayor novedad, el Monster Río sigue igual, van a dar piezas aleatorias. Bueno, la siguiente novedad, y una de las últimas y de las que más me ha llamado la atención, pues vamos a entrar, por ejemplo, en cualquiera, en Exius, voy a entrar en Exius, le vamos a dar a participar, y la novedad la podemos ver tanto al ajustar nuestra línea defensiva, como al atacar. Si le damos a ajustar la línea defensiva, la novedad está aquí, ¿vale? Podemos individualmente, por ejemplo, equipar una medalla diferente a cada equipo, esto antes no lo podíamos hacer, era una medalla exclusiva para todos los equipos, lo cual me parece una novedad interesante. Voy a darle a OK por dejarlo así, ya lo cambiaré. Vale, esto se aplica tanto al modo Exius, como al, ¿dónde está? ¿dónde está el otro modo? Vale, el Head or Battle no, el Head or Battle como es un solo equipo sigue igual, ¿vale? Ah, vale, vale, es que no está aquí, ¿vale? No está aquí el modo, así que voy a centrarme antes en otra cosa, la otra novedad de estos modos, ¿vale? Es en el Monster League, que si le damos a participar, no ha cambiado casi nada, sigue siendo lo mismo, 15 fases, puede resetear una vez, pero lo que se ha cambiado es el autocombate, lo cual, pero tenemos que tener cuidado, ¿vale? Porque va a escoger, como veis, escoge siempre a nuestro mejor equipo. El autobate está muy bien, por si tenemos cosas que hacer, pero va a escoger siempre a nuestro mejor equipo, es decir, yo voy a entrar, le voy a dar a Fight, y lo que va a hacer siempre es escoger nuestro mejor equipo en modo automático, le va a seleccionar la medalla más alta que tengamos, y también va a ser él el que va a seleccionar la fruta, ¿vale? Y va a autocombatir esto, para gente que tengamos varias cosas que hacer, de vez en cuando viene muy bien, pero si queréis hacerlo de forma, digamos, de ahorrar recursos y dejar el mejor equipo para el final, pues tenemos que hacerlo manualmente, porque como lo hagamos automáticamente, o que va a hacer esto, va a escoger el mejor equipo que tengáis, los mejores Pokémon que tengáis, la mejor medalla que tengáis, y con eso va a hacer el autofight, si no, ahora os vais a comprobar, habéis visto mi equipo, y aquí veis mi equipo arriba, el que está escogiendo, vale, he ganado, pero he estado utilizando mi mejor equipo, y a lo mejor a mí me interesa usar otro. Voy a parar ya el autorunic, como veis, sigo usando mi mejor equipo, le he dado a Tor, no debería seguir, le damos a Tor, ¿vale? y para lo que os digo, el otro sitio donde podemos escoger las medallas individualmente, es en la batalla de servidores, o lo que es el Exium Mode, que lo vamos a encontrar, donde siempre, vale, en el server Exis, pues también podemos ajustar, tanto al atacar, como al defender, aquí lo veis, pues podemos ajustar lo que es nuestra línea defensiva, y nuestra línea atacante, aparte, de hacerlo, vamos a ponerlo, aparte de hacerlo, en el service Exis, pues recordamos que lo podemos hacer también, esto de seleccionar el equipo automáticamente, en el modo Exis normal, ¿de acuerdo? Tanto en el service Exis, como en este modo, podemos escoger las medallas individuales, aparte de, que se me olvidaba, en el Champions League, como vamos a usar también, tres equipos, nosotros le damos a cambiar equipo, y aquí, como veis, también nos deja elegir individualmente, lo que son las medallas, una buena novedad, muy práctico, pues esas son, todas las novedades, de esta gran actualización, la mayor que ha habido, ¿vale? Aparte de que, nos han puesto, el menú más bonito, más presentado, ya lo habéis visto, organizado, han añadido, nuevas modificaciones, para montura, han añadido, las vallas, han añadido, premios en accesorio, por tener colección, han añadido, los Z-Rings, para aumentar, las estadísticas, de nuestro equipo, han añadido, el Home, lo que sería, nuestra casa, para, mejoras, para conseguir, vallas, para, poner objetos, que le van a dar, mejora a nuestro equipo, a la hora, de tener más poder, para los combates, han añadido, nuevos Pokémon, y nuevas evoluciones, en el Monster Mix, te dan más opciones, de capturar, Pokémon, tanto en el lado básico, como en el lado avanzado, y, luego, el auto battle, que han puesto, vale, también está muy bien, ahorra tiempo, lo que hay que tener cuidado, es lo que hemos visto, que va a escoger, nuestro mejor equipo, y luego, las batallas, de, el servidor, de, de, del Exit Modi, del Exit Modo, normal, y, las batallas, de, del Champions League, en el que, nos dejan, poner, las medallas, una para cada team, igual que vallas, una para cada team, con lo cual, hay más variedad, es una gran actualización, esta vez, se lo han currado, y, hasta aquí, es todo, esta es la actualización, global, hasta aquí, el vídeo de hoy, de, Pokéland Legend, espero que disfrutéis, de esta actualización, nos han, aportado, muchos más beneficios, para el equipo, que habrá que ir, consiguiendo, poco a poco, y adaptándose, y va a haber, más competitividad, dentro del juego, lógicamente, los que paguen, van a tener, muchas ventajas, frente a nosotros, que no vamos a pagar, o no podemos pagar, como queráis decirlo, lo mismo da, el caso es que no pagamos, van a tener, muchísimas más ventajas, eso lo podemos tener claro, aparte que van a conseguir, los nuevos Pokémon antes, etcétera, etcétera, bien, pues ahora sí, me despido, si os ha gustado el vídeo, os ha ayudado, apoyarme con un like, no os olvidéis, suscribiros, para no perderos, más novedades, nos vemos en el próximo vídeo, y, ¡Gracias!